es una área natural protegida del perú ubicada en el departamento de madre de dios y creada como tal en el año 1990 se cataloga como uno de los principales destinos debido a su gran biodiversidad y hábitat naturales protegidos ya que es un sitio privilegiado para el contacto con la naturaleza en lo que se respecta a flora fauna y paisajes esta reserva cuenta con una gran extensión de hectáreas y es sin duda uno de los mejores lugares más visitados del perú para descubrir la amazonía el lago sandoval es el atractivo más visitado del parque debido a su cercanía a puerto maldonado y porque es hogar de guacamayos y una numerosa familia de lobos de río otro de los atractivos son los colpas que se hallan en la orilla de los ríos donde se reúnen cientos de aves entre las cinco y media de la mañana y nueve de la mañana y tú te atreves a visitarlo soy jonathan maroc y espero que les guste este vídeo en tamopata existe una de las más grandes colpas de guacamayo del mundo aquí junto con la belleza paisajística como del valle sandoval viven millones de especies de insectos animales y plantas que son únicos en todo el planeta tanto así que pueden caminar durante una milla en medio de la selva y no encontrar dos árboles de la misma especie sabían que la reserva tamopata está dividida en seis zonas cinco de ellas son la zona silvestre en la zona de aprovechamiento directo la zona de uso turístico recreativo zona de recuperación la zona de uso especial en cada de esas zonas podemos investigar recrearnos y aprovechar sus recursos son animales tiernos y cálidos pueden observarlo a una distancia de 50 metros las otras especies pueden verla a una distancia de 25 metros de este modo no los alteran y no correrán peligro los animales de la reserva se comunican por sonidos para no afectar su comunicación es mejor no imitarlos ya sea de forma natural o con instrumentos electrónicos para que ustedes no corran peligro la tranquilidad los animales de la reserva es muy importante usen ropas que sean similares a la selva como beige crema o verde petróleo y traten de hacer un menor ruido posible cuando estén cerca de ellos si necesitan botar basura o algún otro residuo háganlo en lugares indicados recuerden que al ingresar a la reserva tamopata están entrando a un espacio protegido único el cual dependen cientos de familias soy jonathan maroc y espero que les haya gustado este vídeo hasta pronto 1 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 2 5 ¡Gracias!